Y vamos chicos, arriba. Y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos chicos! ¡Muy bien! Y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora viene lo más difícil. Izquierda, derecha. Un, dos. Izquierda, derecha. Un, dos. Izquierda, derecha. Un, dos. Izquierda, derecha. ¡Ay! ¡Qué bien nos sale el zombie! Este es el mundo.